No tiene que ver, güey. ¿Ves el culero? Cuatro, güey. Le quita brocho. Muevo tres... Tres dados, ¿no? Sí, creo. Y con esto no caigo con el morro. ¡Mira la mierda! ¡Ay, güey! ¿Cuántos días? ¡Sus nueve veintidós, güey! ¡Ah! ¡Sí caes, güey! Porque soy muy cochón, güey. ¡Qué hot! ¡Qué rico, güey! A lo mejor sí llega el pedo. ¡Nah! No tengo monedas, güey. ¡Ah! ¡Buenas, gente gay del canal! Que van a ser como 110 personas, güey. ¿Estás subiendo su gente? No, güey. Menos yo, güey. No, güey. Gay, gay. Iba a decir gay a tu cara, güey. Bienvenidos a otro video multijugador del canal, güey. Que es lo último que hemos estado subiendo. Porque yo lo crayolo, tu culo, es un hoyo, güey. Porque la contingencia... ¿La cómo se llama? La... No, la cuarentena, güey. La cuarentena es más divertida con cuates. Ah, güey, güey. Aunque ni siquiera debería ser así, pero bueno. Dice... ¿Can I tell you how to play? Vive aquí, dice que no, güey. Vive aquí a las casas, güey. Ah, pues yo tampoco, güey. Es el David, ¿no? No, yo no sé. ¿What? ¿Qué? ¡Qué mamada! Tres contra la compu. Yo soy el uno. El Alex es el dos. Y el David es el tres, güey. Rojo, azul y verde, güey. Yo soy el azul. Yo soy el marido, güey. Vamos a ver. ¿Qué soy yo? ¡Ah! Ahora sí me tocó el diez perros. Me la pelaba así. ¡Oh, ya! ¡Qué rico, güey! ¡Qué chitazo, güey! ¡Yes, güey! ¿Quién es el segundo? Yo, güey. Ah, el David. Y el tercero es el Alex. Y el último, güey. Es el nalgón, güey. ¡Ay, qué nalgota así! Rojo, nalgón. Start this over here. ¿Ahí? Hasta luego, ¿no? Le tienes que dar toda la vuelta, güey. ¡Oh, sí! ¡Qué mamada, güey! Aquí se lo va a decir los diez turnos. Sí, de hecho, güey. Mario, güey, yo, güey. Tres, güey. O sea, colón, güey. Entonces, ¿le tenemos que dar toda la vuelta a su madre, güey? Sí, güey. Mira, ¿por dónde vas, güey? Tres monedas, güey. ¿Quién va? Mira, mira. Ahí va el diez. Ahí va el diez de las muertes. Tocan uno, güey. Tres, güey. Otra vez. No he hecho a tu madre. Revent me saló, güey. Viene con su morrito, güey. Mira, no sé qué asqueroso, güey. O sea, piche con el Mario, güey. O sea, no tú y yo, güey. Eso es gay, güey. Mira, piche piche, güey. Lo cuernea, güey. Entonces, eso es piche. Uno, güey. ¿Qué nalgón, güey? ¿Qué nalgón, güey? La partida pasada. Y el nalgón, güey, le van a tocar nueve o diez, güey. Cinco, güey. Cinco, te empilo. Sí, que va ganando, güey. Entonces, cada vez que finalicemos un turno, ¿va a haber minijuegos? Sí, güey. Pues así es Mario Party, güey. Revent no ha jugado Mario Party. Sí, sí, sí he jugado, güey. Pero ya no me acuerdo. ¿Va a mamar usted, güey? No, güey. Los tres, güey. Yo no me voy a morir. De hecho, es la primera vez que jugamos tres, güey. En un solo video, ¿no? En un gameplay. ¿Quién soy yo? Ah, Mario, ¿verdad? Espera, yo soy feliz. Sí. ¡Ay! Ya no morí. Chupase, güey. El güey pensaba que era un lugar. ¿No se puede hacer trampas, güey? ¡No mames, no, perdón! ¡Uy! Casi un minucito, güey. Qué rico, güey. ¡Ay, no mames! Se pone mal. Me quemaron el ojete. A veces, güey. ¡Uh! ¡Muerda! ¡Ah, gané, güey, güey! Se la polla, güey. Esas son trampas, güey. Polla rica, güey. Dejamos ganar porque es un canal, no más. No mames, güey, tapé, güey. Sí lo vieron. A ver, me toca, güey. ¡Suerte! Cuatro, güey. Bueno, no está tan mal, güey. ¿Dónde, güey? Vamos para arriba, güey. Para no cochar, güey. Y rojo, te quitan. ¡Ah, no me acordaba, güey! Según yo era bien verga, güey. ¿Quién es Peach? A ver, ¿dónde pongo el mapa? ¿Qué? Espera, ¿por qué tiene un 3? Porque a veces hay monedas en el orbe, güey. ¡Ay! Mira, no, haces 7, papu. ¿Dónde vas, güey? ¡Para acá! Y te lo tocaron de... Ah, no. ¿Quieres comprar verga? No, güey. A ver, acá, güey. Vámonos fluido, güey. Luego, luego. Se fue hasta la pincha, padre. Yo creo que hay menos pinches... ¿Qué? Casillas del otro lado, güey. Pues sí, güey. ¡Nueve! ¡Ay, güey! Acaba de agarrar la suerte del gay, güey. ¡Qué rico, güey! ¡Para arriba, güey! ¡Yiii! ¿No quiere caer en tu trampa, David? No, güey. ¡Qué jotolón, güey! ¡Ándele! Tres monedotas, güey. Sí, si Wario cae en azul, somos todos contra... A ver, Wario, no seas pendejo que cae en la trampa, por favor. ¡Ah! ¡Qué culo, güey! ¿Qué va a usar? Te vas a extender las monedas. ¿Qué? Espera, espera. ¿Es el que caiga ahí, no? No. ¡Ah, no! ¡Ah! Yo voy a... Sí, me las va a quitar a mí, güey. ¿Por qué? ¿Al que esté más cerca? Sí. Ah, no. A todos, güey. Que coma, verga. Menos cinco. Menos cinco. Y al Alex también menos cinco. ¿Qué mamada, güey? Que se vaya a la verga, el puto. A la verga, el Wario. ¿Qué asco, güey? Vamos contra el Wario. ¡I! B. R. Y. L. A. Ahí está, güey. Me la pelan, güey. ¡XX, güey! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Ya podemos seguir? ¡Qué mamada, güey! Yo no sabía eso, güey. Espera, entonces, en cuanto acabemos, güey. Se hace esto, güey. Entonces, tiene que hacer volada, güey. ¡Ah, puñetas! B. R. L. X. Y, güey. Ahí está, güey. ¿Cómo funciona esto, güey? No entiendo cómo. ¿Quién gana, güey? L. X. B. R. 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 A. ¿Y qué haga más? Sí. O sea, no gana. L. B. A. X. ¡Ah, gané, güey! A nosotros nos van a dar nueve. Me la pellizcaron, güey. Espera, ¿no me hace para monedas, pues? Todos ganan, puños. No, güey. Ustedes no ganan pito, güey. ¿Qué? Vamos a ver cuánto agarramos. No mames, uno, güey. Sí, la hubiera puesto ahí, concha. ¿Qué hice? De hecho, sí, ¿verdad? ¿Qué? Lo malo es que solo avancé una, güey. El calculo. André, pues, David. Ahí voy, güey. Esperen, estoy pensando. Dos. Pinche suerte. ¿Dejen de comer verga, por favor? No, güey. Yo no como verga, güey. El Alexi come vergas, güey. Qué rico. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Cualquier personaje que pase por encima. Sí, pierdan a estrella. Sí, güey. Igual no creo que alcancemos, güey. A mí, hasta acá, hasta la vez. No, no. ¿Dónde, güey? Ahí, güey. No creo que haya mucha posibilidad, güey. Pero bueno, güey. Huevo de Yoshi. Me toca a uno al pinche, güey. Ese puñetos va a sacar muchos. Y a la verdad, a ver. ¡Flush! ¿URA? ¿Qué pedo con nosotros, güey? Uno menos tres. Vale, es verdura. Va al pinche en Algon, güey. Yo veo que el Algonpo está haciendo trampa, güey. Y sí, eh. Van a ser sus mamadas. Espera, ¿por quién va? Por tu cola, güey. Uuuu. Uno tiró atrás porque... Tres, güey. Bueno, no le fue tan bien. ¿Por qué lo chupas, verga, güey? ¿Andere culero? Dos, cuatro. Mamó, güey. ¿A lo, espera? ¿Qué? Sí, contra mí. ¿Pero de qué nos tenemos que cuidar? De las bombas que me voy a tirar. ¡Oh, what the fuck! No, mamen, yo no me pongo... Ahí está. Ya, 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 ya. Entendí, entendí. ¿Ya te moriste, Alex? Sí, güey. No, mamen, güey. Ah, a mí también, güey. Tu mamada, güey. Qué pinche chingadera es esto, güey. ¡Pinche madre! Ah, ya escucharon al Wario, güey. ¿Cómo le voy a rogar? Mario, güey. ¿Cómo le voy a hacer el River? 10, güey. Ay, ya, ya. Ya, güey, ya me redimí, güey. ¿Hasta dónde, güey? Hasta arriba, güey. Ah, puñados. ¿Por qué? Era para allá. ¿Por qué? Para darme cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Pero me va a caer puro 10 ya desde ahorita, güey. ¿Cómo la ves? Dale. Y... Uno, dos. ¡Uy, casi casi es el del Hosho, güey! Tengo dos colas, güey. ¡Uy, qué asco! ¿Qué voy yo? A ver, Alex, échale. Pumba. Ah, no, espera. Sí, sí, paso. Espera, ¿pero sí rayas más por acá? Yo no quiero estar en rojo, güey. Yo no quiero estar en rojo. No, güey, va a perder más monedas, güey, de las que tiene, güey. Se la regalaron. Osho, güey. Me vale verga, güey. Mira, tú todavía vas a hacer todo para allá, güey. Mira, estos gameplays son para divertirlos y rayársela al River. Ah, que soy el Meco, güey. Mira, acá sí llega el Meco, güey. ¿Y sí, eh? Pues ni pedo. ¿Quién, quién? ¿Puedes brincar? Sí, no es Mario. No, decía que brincamos. ¿Qué, chicos? No, pero ¿para qué será, pues? ¡No, me caí, gala, verga! ¡Ah, me morí, güey! Ganó el gordo, güey. ¡Qué pinche asco, güey! ¡No fue mi culpa, güey! Me cagó la vida. No fue mi culpa, güey. Fue tu culpa, güey. Fue culpa de Wario, güey. ¿Qué fue que ganó, güey? ¿Qué mamá es esta, güey? Va a venir, va a usar a colcharte. No, güey, a mí no, güey. Diez, ¿ya ves, güey? De nada te sirve. Estás trazo a la puta, la verga, güey. No le hace, güey, pero avanza más rápido, güey. ¡Masha! Y sigo ganando, güey. Pero sigo ganando monedas, güey. Y tú no, güey. A ver, pish. Que te toque el uno. Cuatro, güey. ¿Vales verduras, güey? ¡Ay! Tres monedas muy jotas, güey. Como para que se la meta por delano, güey. ¡Púmbale! ¡Uy, no, chico, tanto madre! ¡Lo que puede pasar, píjame, güey! ¡Tiene el dedo rápido, güey! ¡No! ¡No, güey! ¿Cómo sabes? ¿Qué guap? ¡Vale, marga, güey! ¡Arribado! ¡Ya me cansé, güey! ¡Taní empiezo! ¡Ah! ¿Quién ganó? ¡No sé, güey! ¡Puto! ¿Quién ganó el David? ¡Ni vale, verga! ¡Y nuevo récord, güey! ¡Ah, no! ¡Nomás pone bombo! ¡Ah! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¡Eh, güey! ¡Mi trampa! ¡Ah, con razón, güey! ¡Es lo mismo que cobrar, güey! ¡Es como cobrar impuestos, güey! ¡Haz de cuenta! ¡Se cae en mi puente! ¡Y ahí dice chupas, güey! ¡Las chups! ¡Pamela chup, güey! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Disfruta la chupa! ¿Quién sigue? ¡Cinco turnos, güey! ¡Vamos a la mitad, güey! ¡Eso! ¡Vamos a usarlo, güey! Espera, ¿cuándo va a la Alex, güey? ¡Para tu cola, güey! ¿Quién sabe? ¡Ah, va a caer una de estas a huevo, güey! ¡Cállese, güey! Espera, ¿no me afecta a mí? Nada. ¿Nada? ¿O sí? Nada, güey, pues esto no me alegra. Y si le grito al micrófono con el que estoy grabando, güey, ¿no lo aplica lo mismo, güey? Es un celular, güey. ¡Es un micro, güey! Micro muy costoso. Mira, tú lo pinche dos, güey. Micro de tres mil. Te va a caer en el micro también, güey. Ah, no, no es cierto, güey. Al rojito. Ah, vas a perder, güey. ¡Qué meco, güey! Ya estoy hasta la madre, cabrón. Ya estoy hasta la madre, cabrón. A ver, Yoshi. Excítese. A ver, a ver, a ver. Deja, siento el ki de la cola. ¡Ay, güey! Pinche eres... Cae mi trampa, por favor, güey. No, güey. Sí, güey. ¿Vas para allá? No, güey. Mira. Ay, no alcanzaste a llegar, culero. Te gasté a dos. Pinche a tu caca, güey. Pero va a salir atrás de ustedes. Sigue el pinche bigotón de mierda, güey. Corda de la golpe, güey. ¡Míralo! ¡Ah, muy vergas, güey! ¿Me quieres chingar? Ándale, güey. Se quiere hacer unas trampas muy negras, güey. ¿Qué? No tiene que ver, güey. ¿Es el culero? Cuatro, güey. Le quita brocho. Oh, casi cae en el dick ahí, güey. ¿Para qué es el dick ahí? Pues él te da el dick. Espera. ¿Quién contra quién? Otra vez. Otra vez, ahí. ¿De esa mamá? ¡Eh! ¡No, no mames, David! ¡Espera! ¡Ah, no mames! Tienes un chingo de vida, güey. Espera. ¿Qué? ¡Ay, puerco! ¡No, no, no me toques! ¡Ay! Así son los Jotos, güey. ¡No mames, no mames, no mames! Espera, ¿ya lo escucharon? ¡No, no, no! ¡Solo dos! ¡Solo 150! ¡No, no! Espera, espera, te calmó, calmó. Ahí está, güey. Me lo coché. ¡Uh! ¡Ah, güey, güey! ¡Ese pinche vos salió una semana bien pendejo, güey! ¡Desde tú, chingas tu madre! ¡Tú, me la mamas! ¡Ay, qué rico, güey! Bueno, ya sabemos que el Wario es el que va a ganar, güey. Me quedan cuatro turnos para chuparla, güey. ¡Nueve, güey! Me están saliendo buenas chingaderas, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Ay, güey! Lo hubieras alcanzado. No, güey, ¿quién sabe? Sí, lo hubieras alcanzado. ¡Ah! Te quitó monedas, güey. ¿Cuántas te quitó? ¿Te da huevo? ¡Yes! Pues al parecer... Pues mira, Wario ya la va a ganar. ¿No va a ganar, güey? Tres, güey. Le cayó uno y la va a comprar, güey. Pues sí, güey, pero no mames. O sea, ya no me da más. Es que tener fe... Ese... No sé, güey. Estoy aplicando la estrategia, güey. Es el volado, güey. Si la pinche cosa sale más para allá, güey. Yo estoy a la cabeza, güey. No sé, la neta, no sé para qué eres, güey. Muevo tres... Tres dados, ¿no? Sí, creo. Y con esto no caigo con el morro. ¡Y a la mierda! ¡Ay, güey! ¿Cuántos 10? 69, 22, güey. ¡Ah! Si caes, güey. Porque soy muy cochón, güey. ¡Qué hot! A lo mejor si llega el perro. ¡Nah! No tengo monedas, güey. ¡Ah! No... ¿Qué? Te me cuestan 10, ¿no? ¡20! ¡Ay! ¡Qué culo, güey! ¡Qué mierda! Se fue de cuarto lugar a primero, güey. Prácticamente con esa chingadera, güey. ¡Qué pobre, pobre! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Güey, echa la cara que tiene el morro. ¡Chinga! ¡Ah! ¿Está muy lejos? Sí, güey. Hasta tu cola. ¡Ay, güey! ¡Ale verga, güey! Este güey de cuarto pasó primero, güey. ¡Qué mamada, güey! ¡Míralo! ¡Ninxalex, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese juego de Bowser, ¿no? Sí, güey. A ver, ya te encerró, güey. Te va a hacer suya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como a la pi! Y sí, eh. A ver. Nunca te digo cómo funciona esto, güey. Espera, tienes que conseguir tres llaves, güey. ¡Sí, no mames! Te mamaste, güey. Una mala. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Y! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Es luego, luego! ¡Ahí! ¡Ahí no te pasaste por una, güey! ¡Ahí! ¡Ida! ¡Puerco! ¡Ay, güey! ¡Esas trampas, güey! ¡Esas trampas! ¡Ida! ¡Ja, ja, ja! ¡No, luego! ¡Cuánto es para mí! ¡Ahí! ¡Ida, mira, mira! En la última tirada. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Mamaste, güey! ¿Sí te va a quitar la estrella? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, sí, güey! ¡Pasó de cuarta a primera y de primera a cuarta y así, güey! ¡Hola! ¡Y ahora son monedas, güey! ¡Qué culero, güey! Pero fue ese de... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Al menos se le ha quitado algún culo gordo. ¡Sí, güey! ¡El David con no perder! ¡Pero tiene chance de agarrar la otra, güey! De todos modos, todavía... No tengo dinero, güey. ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡Nunca que tienes! ¡Pijopa, chupa! ¡No! Igual si ahorita nos toca una minijuego... ¡Y! ¡Vale, verga! ¡Le van a quitar monedas, güey! O sea, ahorita va a tocar el equipo de yo y Wario contra ustedes dos, cuatro. ¡Sí, ese güey está bien puñetado! ¡Ja, ja, ja! ¡No es difícil, güey! ¡Otro pendejo que me la viene! ¡Otro que me la viene a mamar! ¡Single player Bowser minigame! ¡Te voy a hacer mío, Wario! Ahora es su turno, güey. ¡Pero es culo! ¡Dice, güey! ¡Es lo que iba a decir, güey! ¡Culo! ¡Pero es lo que iba a decir! ¡Voy a aprovechar ese culo gordo! ¡Big ass, güey! ¡Qué rico, güey! ¿Qué tiene que hacer? ¡No sé! ¿Correr nada más? ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí, güey! ¡Ah, no, sí, güey! ¿What? No lo entiendo, güey. Pues tiene que chingar, ¿no? ¿A todas? Supongo. No, pues están muy puñetas, ¿eh? ¡Se ha hecho mierda, güey! ¡Ah! ¡Espera, Silo! ¿Qué mal fuego se muere? ¡Pues sí, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Va a mamar, va a mamar! ¡¿What?! ¡Ah! ¡Don verga le va a dar una estrella, güey! ¡No! Nada más es para que no le quiten nada. ¡No, sí le dan algo! ¡Pija será por el culo, güey! ¡Una vergota! Yo no voy a caer ahí, güey. Yo sé que no, güey. ¡Ihhh! A ver, David. Hay que hacer cojones, güey. Bus Stormer. ¿Qué cojones entre ustedes, güey? ¿Quién somos tú y yo, David? Nosotros somos los de yo. ¡Arre! ¿El luego qué? ¡Derecha! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Tú, tú y yo le hago, güey! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecho, derecho! ¡Derecha! 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 ¡Oye! ¡Izquierda! ¡No, si, Wario, le da donde yo le doy a vos! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ah! ¡Por tu culpa, David, ya ves! ¡Por no seguir mis órdenes, güey! ¡Este, güey! ¡O sea, este vato, güey! ¡Yo siempre le quiero! ¡Se ve claramente, güey! ¡Que el Alex, güey! ¡Le gusta el culón, güey! ¡Del Wario, güey! ¡Por tu culpa, güey! ¡Tres turnos! ¡Tres turnos, se va a dar la culona, güey! ¡No mames, dos, güey! ¡Dale más boleras, puños! ¡No, sí! ¿Qué va a hacer? ¡Te va a acochar, güey! ¡Ah, valivero! ¡Cuánto te va a quitar! ¡Feliciado! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Cuánto te quito diez, güey! ¡Y! ¿Quieres crico? ¡No traigo un pa! ¡No traes, güey! ¡Míralo! ¡No mames, güey! ¡Mamá, hasta el... A ver, ¿qué te toca, güey? ¿Te va a tocar el escroto o pie? ¡Escroto! ¡Espera! ¡Somos todos, güey! ¡What! ¡Qué chingados, Alex! ¿Para qué pones esto, güey? ¡Eh, Wario, no seas culón, güey! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¡No entiendo, güey! ¡No entiendo! ¡Qué chingados! ¡No! ¡Pinche Wario, güey! ¡Me cagas! ¿Por qué? ¡Ay, puto, ando de mierda! ¡Gorda, asquerosa! ¡Ve! ¡Ah! ¡Quinta, puerco! ¡No entiendo, güey! ¡No entiendo, güey! ¡No permite que vayamos para arriba, güey! ¡Pues no, güey! ¡Porque es culo, güey! ¡Nomás iba bloqueando el Mario! ¡Mira, lo bloqueó! ¡Ah! ¡Ganó, güey! ¡Lo bloqueó a los dos el culo! ¡Fue el Mario, güey! ¡No! ¡Fue ese, güey! ¡O sea, ese, güey bloqueó al Mario! ¡Pues culeno, culeno! ¡Pues culeno! ¡Nosotros no lo manejamos! ¡No! ¡No, pero, pinche bowser! ¡Oh, pendejo el rey! ¿Por qué no se lo cochan? ¡Porque es culo gordo, güey! ¡Porque es compo, güey! ¡Y es compa del... del... ¡Mira! ¡Nada! ¡Es que ya salen, güey! ¡Pan de moverse las compos, guasha! ¡Pues eso va a ganar el mierda, güey! ¡Por eso iba todo lento el Joto! ¡Y sí, güey! ¡Míralo! ¡Pinche vato caca, güey! ¡Mémate el puto ano! ¡Pinche guario culo gordo! ¡Te voy a mamar el ano, güey! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wua, esa mamada no puede ser así, güey! ¡Qué chingadera es esa, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mami! ¡Nos quito todo, güey! ¡Sí, pinche guario de mierda! ¡No, es más pinche! ¡Ah, mami, güey! ¡A la verga ya! ¡Yo no los maté, güey! ¡Nos veamos gente bye, güey, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me va la culona para la gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Culona tengo en las nalgas! ¡What? ¡Va a oler verdura, güey! ¡No, vas brincando y se mueve así bien raro, güey! ¡Espera! ¡Ah! ¡Estamos brincando, güey! ¡Eh, Alex! ¡No mami, güey! ¡No me mate! ¡Oh! ¡Ay! ¡A la pera, Alex! ¡Sí, le dan así, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de pinche, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Maríverga, güey! Ya se agarraron los puentes, güey. ¡Dos turnos, güey! ¡Ocho, güey! ¡Vamos a cochar, güey! ¿Qué es esto? ¡Fireball Orb! ¡Mira, yo con que la pinche gorda no tenga la estrella estoy feliz, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pinche asco de pinche gameplay, güey! ¡Piche, ándale, piche! ¡Tres, güey! ¡Moneditas nomás peorros, güey! ¡Tres de mierda, güey! ¡Voy nació! ¡De hecho, trae la... ¡Nada! ¡Pues es que nomás quedan dos turnos, güey! ¡Sí, güey! ¡Ve chinga tu madre! ¿Quieres comprar? ¡No, no! ¡Pues mejor guarda para la estrella, güey! ¡Pues es que aquí está la trampa de la piche! ¡No, pero esa no es de las otras que... ¡A ver, pues! ¡Igual ya valió cola, güey! ¡No voy a alcanzar con un coleado! ¡Eh! ¡Ya van dos veces que acá ahí no tienes brillantes monedas, güey! ¡Qué culero! ¡Ah, la verga, güey! ¡Como es David, güey! ¡Ah! ¡A ver, pendejos! ¡Caja, caja, caja, caja! ¡Quinta uno! ¿Cuánto llevo? ¡Ah! ¡Qué pendejos, güey! ¡No mames! ¡Pues si me agaché, güey! ¡Esta mamada, qué, güey! ¡Qué madre, David! ¡Con tu culpa, güey! ¡Ah! ¡No están tateando, güey! ¡No están tateando, güey! ¡Eh, pinche, güey! ¡Quites la perca, güey! ¡No mames, nomas es un T4, güey! ¡Qué pinche mamada es este, güey! ¡Me la pelaron! ¡Está muy culero, güey! ¡Este juego, güey! ¿Pero ganaste? ¿Cómo no ganó el pinche nalgón, güey? ¡Jajajaja! ¿Si la consigues? ¿No queda un turno todavía? ¡A 50, ya no! ¡Si quedara otra, tal vez! Vamos a ver, güey. ¿Dónde la pongo, güey? en tus naias oh me da una wey porque a veces hay monedas en las bolas esas wey tres wey que mamada no hubo estrellas wey no wey a ver a ver me la van a pelar me la van a pelar a ver pues putos a ver a quien le pico el culo primero wey a wario espera mira wey para ya wey para ya wey para ya mira pinche vato es caca wey donde lo culero? espera anda a venir verga y vas a venir cola david porque soy el mejor wey esta muy dificil wey ahi esta wey me la pelaron el river ha ganado el minijuego cae ese wey ese cochon wey mario yo wey yo wey yo no wey no mames pinche m********* si wey la accion estrella wey a ver en los mas verdes creo que tambien la puta gorda si wey puta gorda mierda wey si toca wey si toca wey acabo el video y me voy wey ah no se salvaron wey salvaron de que cortar el video de repente wey espera mario y yoshi what? la estrella roja mas espacios rojos wey o la gorda o el perro la gorda wey vas a ver que? todos son ganadores? todos caemos nomas en uno no? supongo pero entonces ganó ganadores ganó ese wey y wario ganó wario por monedas si y por la estrella wey pero ustedes tambien tienen estrella nos acaban de dar una estrella pero no mames no se alcanzo por las monedas quien ganó pues puñetas ya ves ganó la pinche marrana wey el chavo puso aca afuera hasta aqui afuera bueno gente hasta aqui se acabo este video chida wey que esta bien largo wey no se creo asi que nos vemos en la proxima gente y adios wario mamapitos y el alex tambien